nos encontramos con don luis ernesto ortiz él es el gerente propietario de jimmy sport ya 47 años entendemos que está en la actividad cuéntenos un poquito sobre este tema digamos cómo salir de la crisis cómo ayudarnos mutuamente aquí en ribamba cómo consumir lo nuestro para salir de la crisis pues tenemos que que ponernos a trabajar un poquito más y tratar de ser más originales y ser un poco más técnicos al menos en mi campo más técnicos dentro de lo que genera una costura para la red de un producto ustedes son muy creativos te mencionaba de que ya que han salido muchos diseños que han sido distribuidos en todo el país no si nosotros siempre hemos sido originales por ese sentido también nuestra competencia ha sabido seguir trabajando nuestros modelos y se les ha abierto trabajo a diferentes familias de aquí de la provincia te mencionaba de que no hace falta huir de la enfermedad sino enfrentar a la misma yo creo que si huimos de de algo que nos da miedo no creo creo que hay que enfrentarle al miedo y salir adelante con más fuerza con más ñeque como dicen vulgarmente hay que seguir trabajando es posible si es posible así que no no Gracias.